Hoy cocinamos empanadillas rellenas de atún. Los ingredientes que vamos a utilizar son masa de empanadilla que puede ser hecha casera o comprada, atún, aceitunas, huevos, tomates fritos... Todos los ingredientes los veréis completos al final del vídeo. Empezamos haciendo el relleno picando todos los ingredientes, el atún, las aceitunas y el huevo. Lo mezclamos todo con el tomate y lo reservamos. Rellenamos las empanadillas con una cucharadita del relleno, las pegamos bien por los extremos y las sellamos con un tenedor. Las pintamos con huevo batido y les podemos poner semillas de sésamo por encima. Si no os gusta, no es necesario ponerlas. Las metemos en el horno precalentado a 200 grados durante 15 o 20 minutos. Cuando veamos que están doraditas, las sacamos y las dejamos enfriar en una rejilla. Las podemos comer frías o templadas o calientes. Están buenas de todas formas. Si os ha gustado, os invito a darle al me gusta, a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta. ¡Gracias!